Iniciamos esta entrega con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien aseguró que el presidente Danilo Medina depositó debidamente su declaración de impuestos y como único ingreso el gobierno se encarga de realizar la retención impositiva. Patricia Dupré en directo nos amplía adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Flavio Darío Espinal informó que el presidente Danilo Medina cumplió con lo que establece la ley en cuanto a la declaración de impuestos. Y en adiós que como el único ingreso del mandatario es a través de la presidencia, el organismo se encarga de depositar la certificación de retención impositiva. El funcionario indicó que dichas certificaciones fueron realizadas cuando se presentó la declaración jurada de bienes y reiteró que todo funcionario público está obligado a cumplir con esa disposición. Él depositó junto con su declaración jurada de bienes, ante la Cámara de Cuentas, depositó esa certificación. Esa es la información que yo he recibido de la presidencia y hay copia de ese depósito. La ley hay que cumplirla, la tenemos que cumplir todos, del gobierno, del Congreso, de los ayuntamientos, de todo el que está sujeto a esa ley. Y de modo que si la oportunidad propicia decir si alguien no lo ha hecho, que lo haga. Además, sobre las consideraciones de la Sociedad Dominicana de Diarios, que evidencia un distanciamiento de funcionarios cercanos al presidente de la prensa, estimó que constantemente se mantiene en interacción con los medios de comunicación y que de percibirse lo contrario, se tomarán medidas correctivas. Cuando uno ve los medios de comunicación en general, uno siente que los funcionarios están en esos espacios y que en esos espacios estamos sometidos al interrogatorio de los periodistas, al careo propio de los periodistas. Es decir, que en todos esos espacios estamos los funcionarios, están funcionariados en el sentido general. Ahora, si hay algo que no estamos haciendo bien, que debemos corregir, pues lo haremos. Estas declaraciones salen a relucir a propósito de los resultados de un estudio del Centro de Investigaciones de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que revela que varios funcionarios, incluyendo al presidente de la República, incumplieron con el debido proceso de declaración de impuestos. Son los detalles que tengo por el momento de esta manera. Retorno contigo al estudio.